En la calle y que cambie su imagen Martín Arredondo ¿Puedo hablar antes? Sí Empecé mi performance ¿De Chayán? ¿Con qué cámara, señor? John Calvin, ahí Sí Tengo una crítica con el jurado Supuestamente este concurso era de canto e interpretación No es posible que acá hayan puesto 10 puntos a alguien que haya cantado sobre una tita ¿Te refieres? ¿Has arrancado mal, ah? ¿Has arrancado mal? No me interesa, a partir de ahora no me interesa la calificación del jurado Tampoco fue, no, tampoco le respeto La semana pasada el jurado me acribilló me acribilló cuando yo canté Lo único que yo quiero es que tú cantes Lo único que yo quiero es que tú cantes Sí Que cantes Nada más Ahora grita, López Ahora, 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 grita, López Ahora, ahora, grita, López Ahora, grita, López Cata Yo decía Aquí se ven Aquí se ven los cantantes, acá Acá se ven los cantantes Sácalas, sácalas Sácalas, patacholas Cata, ya, patacholas Cata, cata, cata Canta, canta, canta Yo decía, yo decía No, no, no me toques Se le fue lo guapo, ¿no? Se le fue lo guapo ¿Qué es lo guapo eres, ah? Sí, sí, sí ¿Qué es lo guapo eres? No saben qué va a ser Martín Martín va a ser Comunicamos Sí ¿Cuál es todo? ¿Cómo es? Martín va a ser Chayán No, tampoco no te puedo guardar Chayán ¿Chanchayán? Chanchayán Sí Mitad chancho, mitad llama Dice la gente Sí, Chayán Con el tema Provoca Caminando por ahí Te encontré por el café Pero tus ojos se fijaron en mí Te diré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Veo tus ojos y veo tu luz Cada rincón Te loco tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame Mujer Provócame Provócame Atré, atrévete Provócame Así Acércate Provócame Aquí De piel a piel Provócame Entrétame Provócame Y conquista Mi amor Silencio Silencio por favor chicos Silencio Con confianza Con confianza chicas acá Sí A Martín siempre Siempre lo fastidiamos Pero debo decir que Que ha ensayado Se nota ensayo Se nota trabajo ¿No? Y también ha mejorado Digamos Poniendo dos cosas ¿No? Bonitas ahí Dos chicas tan bonitas Como 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 Katy Y este La verdad que nadie miraba a Martín Garganta La verdad La verdad Señor Yáñez Pro Se ha afeitado Se ha afeitado Aparece ese Chayán Dice Chayán versión 2011 Viña del Mar Ese mecánico ese Salía Pancho 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 Puchungo Yanchis Bueno Si ha mejorado en realidad Se ve que ha Practicado Está ojeroso Se ha quedado hasta tarde Practicando Lo mejor que tiene Son las dos chicas al lado Sí Indudablemente Indudablemente Y le voy a regalar Cuatro puntos a cada una Ocho Ocho A ti A ti nada A ti nada Señorita Mármol Martín Has dejado en este escenario Muy bien puestos Los pies Has tenido una coreografía digna Me parece raro esto Tienes dos excelentes bailarinas a tu lado Muy inteligente de tu parte Te felicito La coreografía no es muy buena creo Señor Ferrari Me caíste muy 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 mal al principio Pero tengo que reconocer Esas dos chicas Que han bailado a tu lado Te han adornado Yo voy a hacer esto A ella le doy Diez A ella le doy diez Y a ti también te doy diez Diez Gracias Martín Muchas gracias Nada más que decir Ahora bueno Me parece que lo han calificado bastante alto Ahora tiene algo que decir al jurado ¿Se tiene que quejar del jurado o no? Igual yo quisiera que los organizadores de este evento Sí Que aclaren las reglas de juego Nada más Los organizadores Creo que el jurado no está quedando creo de las reglas de juego Que los organizadores de esta competencia han puesto ¿Por qué? ¿Por qué no entienden? Porque en un principio cuando me convocaron Porque yo no quería participar pero me convocaron Me explicaron que era canto Canto e interpretación Que después ha estado viendo Mímica Le dieron diez puntos a Tongo la vez pasada Y no cantó Hasta ahora Oye Martín Oye Martín Oye Martín Oye Martín Oye Martín Oye Martín Gracias Martín Oye Martín Oye Martín Oye Martín Oye Martín Oye Martín Oye Martín Qué pena de verdad Qué pena que Tiene que haber un espíritu de competencia san ¿No? Hay demasiado rage Demasiada bronca Como en la herida Sí Hoy día se van dos Es verdad Se van dos Tan tensos No tan tensos Tan tensos Es como cuando uno sale del partido No con eso Aparte tú ya sabías Porque te toman el gran show Y cuando bailabas bien Nunca estabas en sentencia No pero No pero igual los nervios están ahí Y el chino pues Pucha que Cuando bailaba bien La carne barata Puro nervios Esto sí Es espectacular Acabo de verlo atrás Va a sorprender Es el turno de alguien que se ha quejado Se ha peleado con el jurado Está muy molesto ¿No? Y seguramente va a decir su verdad Marcos Rodríguez Marcos Rodríguez Marcos ¿Cuál es tu personaje? Hoy día voy a hacer de Marta Sánchez ¿Eres consciente ¿Eres consciente De que tu anterior actuación te llevó a sentencia, ¿vas a mejorar eso? Sí, pero también soy consciente de que el jurado está siendo bastante injusto con sus calificaciones y espero que esta vez analicen mejor sus puntajes. Pero como soy una persona respetuosa de las reglas voy a esperar hasta el final de mi performance para hacer mis quejas. La verdad que sí, porque tú sabes cómo son las cosas. No, 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 no. Es el turno de Marco Rodríguez. Marta Sánchez, desesperada, no sé qué va a pasar acá. Marta Sánchez, desesperada, no sé qué va a pasar acá. Marta Sánchez, desesperada, no sé qué va a pasar acá. Marta Sánchez, desesperada, no sé qué va a pasar acá. Pero en ese amanecer, el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón. Aquí estoy yo, desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón tomó. Desesperada, porque ya no sé dónde están mis sueños ni por qué. Si sé dónde ir sin ti, solo quiero repetir, desesperada. Pero tengo que seguir, tengo mucha vida por vivir en ti. Oh, oh, dejar la oscuridad oculta en la profundidad del mar. Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón. Aquí estoy yo, desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Oh, 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 desesperada, porque ya no sé dónde están mis sueños ni por qué. Se fue, oh, 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 desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Gracias. ¡Aplausos para Marta Sánchez! ¡Aplausos para Marta Sánchez! ¡Aplausos para Marta Sánchez! ¡Aplausos para Marta Sánchez! ¡Bien, Marquitos! ¡Señor Yáñez! Marquitos, te felicito. ¡Aplausos para Marta Sánchez! ¡Aplausos para Marta Sánchez! ¡Aplausos para Marta Sánchez! ¡Aplausos para Marta Sánchez! Señor Yáñez. Se ha producido bien, hasta de temprano. Eres bien parecida a Fulga Célica, pero con todo cariño. ¡Ocho, está bien! ¡Muy puntada! Señorita Mármol. Yo creo que ahora vas a estar contenta con lo que te voy a decir. Espero. Ha sido la única que ha tenido la letra completa de la canción. ¡Aplausos para Marta Sánchez! ¡Perdón! ¡Aplausos para Marta Sánchez! ¡Aplausos para Marta Sánchez! Sí, único, único, único. Votos para Marta Sánchez! Votos para Marta Sánchez. Señor Peter Ferrari. Discrevo con ustedes. Está muy bien producido, pero se parece a He-Man. Es una combinación de He-Man con Leono. ¡Hitor! 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 Señor, pero Marquitos, estás muy bien producido. Yo te doy un... ¡Bien! ¡Bien! ¿Es el momento de las quejas o las hacemos en el otro bloque? Música tensa porque se va a quejar. Bueno, tengo que hacer varias quejas primero sobre el día de hoy. Cuando el concurso empezó y cuando tú mismo, Aydon, me pusiste a participar, me obligaron, porque dijeron que era una regla del concurso, cantar e interpretar a un personaje. Eso hizo durante dos semanas, nosotros los concursantes no lo hicieron. Por ejemplo, esta noche el señor Víctor Hugo David les ha vestido con tu vestuario el año pasado, que agarró de ahí el camerino. Entonces es injusto que le pongan diez. Y al señor Martín Arredondo no se parece a Ricky Martin, no ha cantado, no ha hecho nada y le han puesto diez. Entonces, ¿de qué concurso estamos hablando? Y sabemos, y hasta la mamá de Martín Arredondo sabe que a Ricky Martin no parió. Entonces no le pueden poner diez por el Chayán tampoco. No se parece, entonces no pueden poner esos puntajes. Me parece que es injusto. En todo caso, si van a verificar con bailarinas, yo voy a contratar a Tílsa Lozano y a Vanessa Teja para hacer más semanas y ojalá le pongan diez. ¿No? Le hemos dado el tiempo para las quejas. No, falta una queja más. Yo exijo que el señor Martín Arredondo, y voy a ser avalado por otro compañero que va a explicarlo en el siguiente bloque, diga quién fue su coreógrafa. Porque yo he visto y soy testigo de los ensayos con la señorita... Eso, eso, vamos después, vamos después del corte, vamos después del corte de congreso. Hay un, hay un... Imagínate, hay pruebas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué... Sí, lo voy a decir. Por favor, estamos... Ya, nos cargamos un poquito, sé que los ánimos están un poquito levantados, estamos en competencia, pero con tranquilidad todo. Muy bien. Que pasen, por favor, todos los sentenciados. Hoy día se van dos. Por favor, pasen todos. Víctor Hugo Dávila, Tami Giga, Gilberto Noé... Maribel, ¿saco el micrófono? Sí, por favor, este... Marejito, por favor. Pásen todos. Hay una tensión, están tan molestos algunos, sí. Falta Tami. Pase usted, o sea, ya. Mientras pasan todos los sentenciados, quiero decirle que Pulpo Bebé en esta sazón. Tu satisfacción, Girogui Intisuyo 221, Urbanización Maranda San Miguel, www.elpulpobebé.com, teléfono 452-8153. ¿Es correcto? Dígame, Ibi, pozo. Agradecer, pues, a Tabata, que me viste a mí, que vengan a la churrísima de Pamela, que nos viste, ya saben, lo pueden encontrar en el Centro Gómez San Monterrico, Tienda 17, 17, ahora, en primavera, Tabata. Muy bien, gracias, Tabata. Nos vamos a un corte comercial, mientras el jurado está sumando en este momento. Salto, una consultita, nada más. Otra queja. La última, no nos queja. Yo respeto la votación del jurado, acepto el personaje, lo que hemos interpretado, pero sí me parece injusto que me hayan colocado uno. Uno, creo que no es lo justo. Nada más. Si salgo eliminado o no, yo lo acepto. Nada más. Yo quiero decirles a todos los concursantes, que todos son parte de enemigos, que trabajan acá, no son de todos los bravos, que yo simplemente, con el señor Palacio y el señor Rebuso, somos los conductores. Yo no puedo, yo a veces puedo estar en desacuerdo con el voto que puede dar Cuchubo, que puede dar Peter, que puede dar Pamela, pero ellos son los que votan y hay que respetar esa votación. Ellos son el jurado. En una fecha fue el señor Carlos Cacho. En una segunda fecha fue el señor Chechi Añez. En esta fecha de eliminación es Peter Ferrari. Los votos son los votos. Hay que respetarlos. Yo nunca me quejé cuando en el rancho me ponían seis. ¡Ah, no! No sé por qué. ¿Cómo que tenía que agradecerte? Vamos a ganar seis, señor. ¿Tendrías que quejarte cuando ponían diez? Nos vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos del corte, sabremos, por favor quiero que los ponchen, quién serán, quiénes serán los primeros dos eliminados. ¿Será Chayán? ¿Será El Pirulín? ¿Será Marta Sánchez? ¿Será Leo Dan? ¿Será Talía? ¿O será Paulina Rodríguez? Corte y regresamos acá en Todos los Bravos. ¿Quién soy? Jornada de eliminación. Ya regresamos.